No puedo dejar de recordar aquella primera reunión que hicimos en la escuela 528 ya con muchos de los jóvenes que asistían a esa escuela a punto de terminar la escolaridad obligatoria y que estaban tanto ellos como su familia preocupados por la actividad que iban a tener al año siguiente, qué institución podían asistir y que los podía contener. Así fue que en septiembre, octubre, se empezó a gestar este movimiento entre las familias y en esa asamblea, en ese Zoom de la 528, fue que se pensó en armar un grupo separado de la escuela, que fuera una asociación, que se vería después la forma legal para funcionar, la estructura formal, pero que había que hacer algo y ahí entre los chicos que egresaban, los docentes de la escuela, que todavía hay muchos que permanecen en la asociación activamente porque la formación laboral y la inserción laboral de las personas con discapacidad es el fuerte de una organización como esta. Así que, bueno, yo estaba ahí en la dirección a punto de jubilarme, o sea que estuve muy dispuesta para ayudar a armar esto, que hoy cumple nueve años. ¿Qué destacás como logros durante estos nueve años? Y primero, bueno, el crecimiento en cuanto a número de beneficiarios, porque se ha podido dar respuesta a la necesidad de empleo protegido, porque en realidad nuestra organización lo que ofrece ahora son tres talleres protegidos para puestos de trabajo protegidos, o sea, aquellos chicos que precisan supervisión, control para que la producción salga de tal calidad que se pueda vender, porque esta es una organización que tiene que autosustentarse y a su vez, bueno, en el autosustento incluimos los incentivos económicos para los jóvenes que participan. Y de los tres emprendimientos, tanto vivero, cocina como carpintería, se ha logrado y tienen productos que se venden. Ahora en este momento que no tenemos mucha producción, porque está limitado, porque los grupos no se pueden conformar totalmente, tenemos lista de espera tanto para las composteras que fabrican el grupo de carpintería, que tiene que ver con el reciclaje de los productos orgánicos domiciliarios. Bueno, cocina también, son muy valorados los productos de panificación. Y bueno, sabemos que cuando retomemos tenemos 60% de posibilidades de comenzar a activar de nuevo la producción y la venta, pero bueno, tiene que ser acá en nuestro espacio.